Lo incómodo de tener cabello largo Yo quería hablar sobre mi cabello Por la pandemia me empecé a dejar crecer el cabello Pero digamos que vivimos en un país que no está acostumbrado a ver hombres con el cabello largo Hay prejuicios, ¿no? Y ahora con la mascarilla, o sea, no se me ve la barba Sí me han confundido bastante con mujeres, ¿no? Me ha pasado de distintas formas, ¿no? Cuando andaba con mi novia, o sea, nos han visto y mucha gente nos ha juzgado Porque pensaban que éramos dos lesbianas, ¿no? Caminando, ¿no? Agarrados de la mano Porque los dos estábamos con mascarilla Pero la que más me ha dolido fue cuando entré a un baño, al baño de hombres Y vino el vigilante, pues, y me dijo Señorita, este Señorita, por si acaso es el baño de hombres No, me dijo señor encima Señora, dice señorita Y me dolió horrible Pero este último fin de semana me pareció algo interesante Estábamos con mascarilla nuevamente, los dos en un centro comercial Y dos chicas se nos quedaron mirando O sea, y me pareció interesante porque no fue una mirada juzgando, ¿no? Ok Fue una mirada de... Yo siento que hemos empoderado a muchas mujeres lesbianas Si ellas andan de la mano y se besan ¿Por qué nosotros no, no? Un ejemplo a seguir, dice Claro Interesante, ¿eh? Sí, me ha pasado Me han confundido Una vez también estaba en el cine Creo que fuimos nosotros a ver Spider-Man esa vez Ok Y ustedes estaban en el baño Y yo los esperé afuera, pues, del baño Y cuando me doy cuenta Había una cola detrás mía de chicas Un montón Pensaban que nada Bueno, pues, del baño de mujeres Y había cola Y siempre hay cola Entonces, es normal pensar ¿Por qué? Después te pones la carita Sí, para que te vean Claro Mira a la cámara Es que también creo que no tengo como que Cuando me dicen, ¿no? Por detrás No tengo como... Soy de un metro sesenta y cinco Soy medio delgado Entonces No entro del estereotipo de un hombre O sea, como que rápidamente sacarías que es un hombre Por eso decirlo, ¿no? No es Boateng No es Boateng, ¿no? ¿No entiendes? Es verdad, ¿no? Sí Interesante Porque, o sea, todo lo que me cuentas Es lo que estoy escuchando de Qatar O prejuicio O etcétera Claro Siento que estamos muy cerca de Qatar Me sentía más lejano de Qatar No, no sé qué tanto va a ser criticada El boicot a Qatar Bien que boicotear su país primero Yo me sentía muy alejado de esa gente Que no respetan los derechos humanos Y yo tampoco Ya que tampoco Me pasó algo muy simple O sea, yo una vez fui a comprar Y quería comprar carcasa de esta vaina Entonces le digo Señorita, ¿qué tal? ¿Tiene carcasa para este modelo? Me dijo Sí, pero tengo color de mujeres Le dije ¿Me puede mostrar? Y tenía un naranja neón, pe Naranja neón ¿De puta madre o qué color, pe? Claro Y dije Puta paja No, pero como es mujer no le voy a comprar Le dije Solito, mírate Es que para que le duele su bolsillo Que le duele su bolsillo Ay Esa fue tu venganza Pero igual tú perdiste Y ya yo dije Después voy a encontrarme Ya no encontré Se leccionó Habrá entendido No sé De repente nunca lo entendió Suscríbete y mira el episodio completo Completo No sé